Soy Mercedes Marmani, crítica literaria y escritora, y hemos venido hoy a la Cuesta de Moyano con la traductora del yiddish y gran especialista en esta cultura, Roda Bekasis. ¡Vamos! Empecé a leer antes del jardín de infancia incluso, porque mi madre que trabajaba en la cocina, me sentaba cuando pelaba las patatas, y me enseñaba el alfabeto hebreo. Encontrarte aquí precisamente, desde luego, desde luego, desde luego, desde luego, muy bien. Que tanto hizo, con la memoria de los judíos en España. Hola, pues siempre te he conocido como la gran especialista española en la cultura, literatura, lengua yiddish, que esto ha sido insólito, porque en nuestro país no teníamos a nadie, de introductor, muy solos, tu y tu marido, habéis hecho una labor inmensa, con los tres hermanos y con Ester, que fue tu descubrimiento, porque muchos no teníamos noticia, y ahora en esa época que se reivindican tantas mujeres olvidadas de la historia. Yo cada vez que leo memorias de autores judíos, siempre, muchas veces, arrancan con la genealogía. Bueno, mi madre sí que venía de un hogar religioso, en una pequeña ciudad, de mayoría judía, y terminó cuarto de colegio, y ya tenía que ganar la vida toda la familia, así que se fue a Varsovia. Porque ahí la había adelantado una amiga, alquilaba una habitación con una máquina de tricotar, y si lo hacían entre las dos, producirían más gorros, y ganarían más, y el alquiler sería la mitad. Y ahí conoció a mi padre, Mordecai Levenstein, que es mi levensteiner. Tu primer apellido es Levenstein. Sí, era más bien de izquierdas, no era nada religioso, pero sé que era muy buena persona, se casaron en Shtetl. Y todo esto transcurría en Yiddish, entre ellos hablaban en Yiddish. Yo creo que mi madre sabía poco polaco, pero para arreglárselas, no tenía ocasión de hablar polaco, solo al mercado. Pero tu padre que vivía en la capital, sí, ¿no? Mi padre sí, era además polígrafo, hablaba también el ruso, y había estudiado en el instituto y tal, era una persona culta. Y era muy leído. Y muy leído. Está ya la guerra, y según tengo entendido, me habías comentado en alguna ocasión, pasáis la frontera y vais a la parte de Rusia. Sí, porque estábamos en el pueblo en verano, pasamos con los abuelos en Constantino, al lado de la frontera con Rusia. Reclutaron a mi padre. ¿Qué fuerza reclutaron a tu padre? El ejército rojo. ¿Contra los alemanes? Sí. Y a mi madre y a mí, de tres años o algo así, nos mandaron a Siberia. Me pasé dos años en Siberia. ¿Perdéis de vista a vuestro padre? Desaparece. ¿Os quedáis solas? Si los rusos deciden repatriar a los judíos polacos, los meten en un tren de ganado y llegamos a Skozlitz, Polonia. Gürtlitz en alemán. Bajamos del tren e íbamos caminando entre las ruinas y buscando alguna casa que estaba en pie todavía y subiendo a los pisos que estaban enteros. Estaban con los armarios llenos de ropa y de comida y de todo, de latas y tal. Porque los alemanes se tomaron esta ciudad, estaban ahí, y como estaban perdiendo la guerra, huyeron y lo dejaron, huyeron con lo puesto. Y entonces entramos en una bordilla muy simpática, con cortina y con mantel a juego y había algo de comida. Pero veíamos por la ventana que los judíos que habían llegado a otros apartamentos, cuando salían a comprar comida y tal, que les apedreaban. Pasé tanta hambre ahí encerrados sin poder comprar comida, como en Siberia. Los judíos de Palestina formaron un movimiento brijá, que es huida. Vinieron a Alemania y Polonia a buscar niños ocultos que estaban ocultos durante la guerra y también a los refugiados que estaban ahí. Aislados. Sí, y una noche llamaron a la puerta, voces de hombres llamaron a todos los pisos, hablando en yiddish y diciendo, venid, vamos a llevaros a un sitio más seguro. Pero bajamos al sótano donde correteaban las ratas y tal. Y dormíamos, teníamos que extender nuestras mantas y dormir ahí. En Alemania se formaron campos de DP camps, campos de desplazados. Llevaron los niños aparte y los adultos aparte. Y estuvo separada de mi madre a la edad de ocho años, ahí un año. Ella no sabía nada de mí, ella no sabía nada. Un día llegó al campo de Kassel. Los niños nos llevaron a un comedor a comer algo. Estaba en fila con otra niña sujetándola de la mano. Y de pronto oigo llamar Rojale, Rojale. Casi me llamaba Rojale, ¿no? Y las clases dentro de los campos de refugiados, ¿en qué lengua se daban? En ides, la clase en sí en ides, pero nos enseñaban el hebreo, con la esperanza de emigrar a Palestina. En el campo también unas amiguitas mías tenían un maestro particular del inglés. Y cada vez que él venía yo, venía a su casa a jugar con los juguetes ahí y escuchaba. Tú ya habías tenido una infancia siberiana. En el campo el alemán te debía sonar, el inglés ya lo empiezas. ¿En qué momento ya de tu vida adulta o bueno, de joven, dices voy a empezar a traducir textos en judíos? A traducir. No sé, ¿en qué momento empiezas? Empecé en el año 2000, recuerdo. ¿Pero ya en España? Ya en España. Sombra sobre el Hudson. Y lo que sorprendió es que estaban todos los periódicos traducidos de lo original y ides, porque se tradujeron algunos del inglés aquí antes. Es el primer caso que teníamos en España. Sí, sí, me entrevistaron acerca de la lengua ides y qué era y tal. Y yo encantada de la vida de hablar de mi lengua madre. Y un premio, ¿no? Finalmente, que es Isaac, que vosotros introducís en España por primera vez traducido directamente. Isaac Vasevich Singer. ¿Recuerdas el momento en el que a Vasevich Singer le dan el Nobel? Sí, hombre. Me imagino la gran emoción, ¿no? La gran emoción. Y leí el discurso mil veces en ides. En el otro lado de la frontera había un hipotético idealismo, pero había un antisemitismo que había quedado allí. Sí, sí. Y ahí, te diré que… Y es el asesinato de los… Los autores es horroroso. Creo que eran trece autores judíos. Sí. Y seis de ellos iris, del eco iris. ¿Por qué en ese momento, en el 52, por qué? Por un capricho de Stalin. En roda siempre me ha llamado la atención las buenas librerías, la exposición, los buenos puestos… Siempre hay algo que nos interese a cada uno de nosotros. Sí, sí. Estaba mirando la carta al padre de Kafka. Sí. Las memorias de la amiga de Milena, la novia de Kafka, Margaret Buber Newman, el homenaje a Catalonia, de George Orwell. Cada lector encuentra siempre un nicho, ¿verdad? Esas lecturas tuyas de lengua materna en ides, luego te hiciste traductora. Sí, sí. Me encontré interés aquí, en España, por la literatura y desde el país de la expulsión. Hola, ¿qué tal? Qué bien encontrarte aquí. Sí. Uno de los mejores libreros… Hola, ¿qué tal? De los más emblemáticos de Moyano. Sí. Tú habrás venido muchas veces. Muchas veces, muchas veces. Tú lo heredaste de tu padre. Sí, sí, sí. Mi padre, pues hasta toda la vida… Bueno, él ha sido periodista, pero siempre ha estado dedicado con los libros y… O sea, lo viviste desde pequeño. Sí, yo… Pues me he criado entre montañas de libros, claro. Aquí tenemos de todo un poco, ¿no? Y bueno, aunque también decir que nuestras especializaciones de la heráldica y la historia de los apellidos… Me preguntan muchos también por apellidos de origen judío aquí en España. Ah, ¿sí? Unos años que se concedía la nacionalidad en América… Ah, es verdad, es verdad. Y entonces es una cosa que viene mucha gente y nos pregunta… Oye, ¿y las raíces y tal? Sí… Y he dicho, mira, tenemos aquí que os he preparado unas láminas con los orígenes… Mira, del Ave Casis… Ah, sí, qué bonito. Que ha estado aquí en España, en Portugal, que salieron con la expulsión y… Sí, sí, sí. Y Montmani también, para tener un petado con vosotros. También es verdad que los libreros que estamos aquí, pues ya no sabemos todos los trucos… Y ponemos todo lleno de chucherías para que la gente… Sí… Es verdad que esto es como una pastelería para los que son… Sí, golosos. Exactamente. Nos ha gustado mucho esta visita. Un placer… A ver si es verdad que venís y nos vamos viendo por aquí en la cuesta. Ha sido una bonita ocasión para vernos… Sí, un bonito paseo. Un bonito paseo. Por libros, por la Cuesta del Moyano… Sí. Felicidades para el nuevo año. Igualmente, feliz año nuevo. A tu familia. Adiós, adiós. Conozco la Cuesta de Mañana desde hace unas cuantas décadas. Camino mucho y miro mucho y compro. Para mí la lectura es abrirme el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!